¡Suscríbete al canal! A pesar de tener un Lucemon, ese no era su verdadero sueño. Su verdadero sueño siempre ha sido tener un Quilmo. Después de arduos años de entrenamiento, misiones imposibles de completar, una increíble cantidad de sufrimiento, muchos huevos farmeados y miles de dragondatas gastados, todavía no había sido capaz de cumplir su sueño. Pero hoy ha llegado el momento. Su momento. El momento que había estado esperando toda su vida. El momento por el que se ha estado preparando. Hoy tendrá su Quilmo. ¿Estás preparado? Para lo que se viene. ¡Sí! 3, 5, 4, 5, 5, 5, que te toca. ¡Ay, dámelo ya, coño! Tengo el huevo aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Lo abro yo o lo abré tú? ¡Lo abro yo, lo abro yo, lo abro yo, lo abro yo! ¡Movil, cállate, que me cortas el suspense, coño! Esto es un momento muy tenso. ¿Dónde vas? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿De qué? Estoy nervioso, déjame ir. Un Guilmón, por fin, seguro. ¿Después de cuánto tiempo? ¡Ay! ¿Después de cuánto tiempo? ¡Mucho! ¡Cuarenta y pico horas de juego para mí! Cuarenta y pico horas de juego para mí. Tengo que coger esto. Bueno. Yo te voy a dar la fuerza con mi Digivite de Guilmón. Yo tengo uno. Y yo no. A ver. Drive. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dame, dame, dame, dame! Mercenari, Digek de Guilmón. ¡Dale, dale, dale! A ver. Ay, 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 dame, dame. ¿Tres, cuatro o cinco, cinco? ¿Qué tocará? A ver, que va. Tres, dos, uno. ¡Guilmón! ¿Qué? ¡Que cinco, cinco! ¡CINCO, CINCO! ¡Que cinco, cinco! Música ¡Que cinco, cinco! ¡Que cinco! ¡Que cinco! ¡CINCO, CINCO! ¡Vamos! Chau.